Hola Ricky video ¿Que va? ¿Está pido? Si Para todos los amigos que nos casan ¿Cuál es mi cámara? Esta no, esta que está acá ¿Loco la terrible nevada o no? La terrible nevada Esta no esta deprimido porque no esta la pilar No se porque estamos aquí Para sacar una foto de generación Y ahora sacamos y seguimos aquí No se porque estamos aquí, admira la belleza weon Pagaste como 4